Música Señores estoy de vuelta, estoy de vuelta, mire este fin de semana se conoció una información que fue de gran tristeza para una familia que dice que esta era una persona que no tenía problemas con nadie, que había sido una persona íntegra y los reportes que tenemos es que ciertamente lo era el coronel Rolando Martínez Martínez. En el área militar y en el área policial generalmente cuando ocurre una tragedia que involucra a un militar o a un policía la gente le dice a uno lo que hay, o sea la gente te llama y te dice que tipo de persona es. Yo recuerdo una vez que mataron a un oficial que era de la NCB y la gente aunque se ponga un trapo en la boca llama y dice ese es un hombre serio y lo mismo que si entienden que es una persona que está vinculado a hechos deshonestos. Yo no conozco a ese señor, no conozco a sus parientes, no se ve, la primera vez que escucho a su nombre, no sé a qué se dedicaba, no sé quién es, pero hasta ahora las informaciones que uno tiene, que dispone o que le han dado es que es una persona íntegra. Este hombre apareció muerto, primero se anunció que había desaparecido y que lo estaban buscando. En una nota que dieron a conocer las autoridades donde ya en la nota inicial de alguna manera se colocaba una posibilidad y era, decía que era depresivo y eso estaba en rojo, subrayado. Y a mí me llamó la atención porque si usted anda buscando una persona desaparecida, o sea, está buscando un desaparecido, pudo ser que le robaran, pudo ser que le secuestraran, pudo ser que pasó algo. Usted no sabe si se suicidó, usted no sabe si lo raptaron, usted no sabe si tuvo un accidente y está en un hospital. ¿Qué es lo primero que hace una familia cuando alguien desaparece? Una familia o un cuerpo dice, bueno, vamos hospital por hospital, a ver si está en el hospital, vamos clínica por clínica, a ver si está en una clínica, a ver si tuvo un accidente y fue ingresado. Eso es lo que generalmente la gente hace. Otra cosa que la gente hace es que va a las cárceles, pero bueno, él es militar y dice, vamos a verificar si cayó preso. Yo vi un muchacho el otro día que se extravió y ¿qué fue lo primero que se hizo? Cayó preso, ahí mismo apareció porque estaba en una cárcel el mismo día. Pero en este caso, te dicen de inmediato, él es una persona que es depresiva, según dice uno de sus parientes. Y eso termina siendo, según la declaración que han dado las autoridades, las consecuencias de esta muerte. Yo he recibido, por ejemplo, fotografías que no pienso compartir, porque todo eso que tiene que ver con los cuerpos de las personas muertas en esta circunstancia me parece que son innecesarias. Yo no comparto, por ejemplo, a los que matan a mujeres, feminicidios, yo no comparto eso y entiendo que es muy doloroso para la familia, sobre todo dadas las circunstancias. Y también que inquieta y perturba, perturbadoras, son imágenes perturbadoras y no vale que ponga, ah, que ahora viene una imagen que es perturbadora, apague su televisión o hable con sus hijos, no, o sea, no es necesario porque no le aporta. Entonces sí que ha salido bastante información. Y el informe de Inacid, hecha por dos miembros de cuerpos armados, según reseña, creo que Diario Libre, dice que esta persona se suicidó. Es el informe que da. Y hay una carta que está llena de muchos detalles. Esa carta tiene muchos detalles. Si usted ve la carta, usted dice, bueno, es una carta razonable en el sentido de que tiene los números del vecino, los números de los hijos, todo ese tipo de datos. A mí sí me llama algo la atención de esa carta. Yo no soy especialista en eso y uno ha visto muchas historias de todo tipo, incluyendo los suicidios. Generalmente las personas ponen en primera persona, se dirigen a sus parientes. O sea, a la hora de una decisión de esa naturaleza le dice, mami, perdóname, papá, esto, fulano, hace esto. O sea, de manera directa, no dice, a fulano, que le digan a mamá o que le digan a papá como si supiera que otra gente era que iba a tener la carta. Eso suele ser como la naturaleza de las cartas, ahora yo no lo sé. Esa carta habría que indagarla, habría que documentar, habría que verificar la firma, puede que incluso sean sus letras efectivamente, porque les digo que tiene una cantidad impresionante de detalles. Ahora bien, en la página de internet que tiene el periodista Marino Zapete, divulgó, y la voy a mandar para que la compartan. Pueden poner la fotografía de él para que vean de quién estamos hablando, que es del coronel Rolando Martínez Martínez, su fotografía que teníamos ahí. Entonces, en la página de Marino Zapete, él pone dos documentos que a mí me parecen importantes en este caso. Por un lado, tiene, cuando habla de la desaparición, por un lado tiene el acta de la desaparición, y se lo estoy enviando a nuestro titulador para que abra específicamente esa página. Y por otro lado, tiene una información que en los periódicos aparece como no vinculada. O sea, estaba su desaparición y según esa información, que subió Marino Zapete, dice, una fuente del Ministerio de Defensa informó a M. Zapete que antes de su desaparición, el oficial trató de hablar con el ministro de la Defensa, Carlos Díaz Morfa, pero se lo impidieron y lo obligaron a abandonar la sede militar junto a otro coronel que también intentaba ver al ministro. Eso ocurrió el pasado jueves. Poco después del incidente, se emitió un memo que prohíbe a los militares abordar al ministro fuera de su oficina. Aquí está el memorándum y él sube el memorándum. Lo pueden colocar que está en el enlace que yo mandaba. Básicamente dice ese memorándum, directores y sus directores del Ministerio de Defensa, cortesmente por medio del presente memorándum se les solicita instruir al personal bajo sus respectivos mandos en el sentido de que a partir de la fecha queda terminantemente prohibido a todos los oficiales superiores subalternos alistados y asimilados militares abordar al señor ministro de Defensa fuera de su despacho con la finalidad de tratar el tema de índole personal o institucional. Ahí tienen ustedes el segundo documento, es el de más abajo, ese es el memorándum. General de Viga, ejército, comandante del recinto militar, no sé qué patatín, con copia a todos el día 3 de septiembre. Es decir, el mismo día. El mismo día con posterioridad a que esta persona fuera, se instruye y él fue a verlo, a ver al ministro. Bueno, ¿qué pasa? Dicen que él estaba procurando determinar su designación. El acta que está arriba, el otro documento, dice 4 de septiembre. Se desconoce paradero de coronel Fuerza Aérea Dominicana designado como encargado de seguridad de la Tesorería Distrito Nacional. Ya ahí se dice que estaba encargado. Recibimos informaciones que siendo las 20 horas del día de la fecha, se presentó a esta dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunta, J2. El señor, tan 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 tan, para informar que desde la 15 horas del día 3, o sea, el día anterior, el mismo día del memorándum del ministro, se desconoce el paradero del coronel Rolando Martínez Martínez, Fuerza Aérea Dominicana, luego que él mismo se presentara al J1, Ministerio de Defensa, para retirar su memorándum de designación como encargado de seguridad de la Tesorería, donde fue visto por última vez. O sea, la última vez que se le ve es cuando va al Ministerio de Defensa. Comentario. Ahí arroba al final. Al comunicarnos vía telefónica con un coñado del referido coronel, el mismo informó que estaba en rojo con subrayado, recibiendo tratamiento con medicamentos para tratar un problema de depresión. Es decir, la misma nota, de inmediato subraya, aquí es que está el punto, o sea, arriba, suban, mirenlo ahí, en rojo. Ustedes ven, en rojo, ahí mismo. Recibieron tratamiento con medicamentos para tratar problemas de depresión. Nadie pudo pensar que quizás fue un accidente y estuviera en un hospital y no se supiera que fue un robo o lo que fuese. O sea, son muchos los comentarios que se pueden agregar sobre las posibilidades. Y quiero ser con esto específica. Yo veo, por ejemplo, yo soy muy asidua leyendo prensa internacional, por ejemplo, de Colombia. Por el proceso colombiano, yo creo que es un país que es un referente para América Latina en muchas cosas, vive etapas que uno la va siguiendo y también tiene una política muy intensa. Colombia siempre tiene una actividad frenética en el campo político. Y entonces también aprecio mucho el trabajo de muchos periodistas colombianos, de cómo informan, de cómo van un poco más allá. Algunas cosas incluso que uno siente añora que pudiera pasar aquí. Uno de los aspectos que más se documenta en Colombia son las actuaciones de los cuerpos armados, de los cuerpos militares. Yo vi, por ejemplo, un reportaje de la revista Semana, que es una revista de investigación, sobre cómo incluso ellos mismos fueron seguidos. Había un sistema de escucha, de espionaje y de todo en el ámbito militar con los periodistas de la revista Semana. Y ellos lo documentaron. Y muchos procesos internos se han documentado. Obviamente, Colombia tiene, a diferencia de República Dominicana, un cuerpo militar muy activo. Han estado en guerra todo el tiempo. Se están en la mira permanentemente. República Dominicana es un país que vive en paz, digamos, es una paz relativa, donde quien más actúa como cuerpo armado es la Policía Nacional. Es rara vez usted ve un incidente militar. Pero, obviamente, aquí no hay reportes casi de lo que ocurre dentro de los cuarteles. Eso es así. Nosotros estamos habituados a que ese es un mundo aparte. Y, de hecho, yo no veo que haya periodistas o demás que cubran de manera directa y que usted diga, hay interés en indagar más allá, qué pasa con información interna de los cuarteles, a quién le compran, cómo se pagan las cosas, las compras, cómo se hacen, las designaciones, los ascensos. ¿Lo merece un ascenso? ¿Cómo lo logró? ¿Los cargos? ¿Dónde están? ¿La gente que es sometida a la justicia adentro por comportamiento? ¿Cuáles son las fallas que hay? De hecho, ha mejorado un poquito. Yo entraba, por ejemplo, anoche, ha mejorado un poquito la página del Ministerio de Defensa o si vamos a la página de los cuerpos armados. Pero, en sentido general, históricamente ha dejado mucho que desear. Es decir, es una administración bastante discrecional que casi no se conoce. La población civil aquí no conoce y la prensa no tiene casi acceso. Eso ha sido así. Y recuerdo lo que dijo, por ejemplo, el profesor, el doctor Leonard Fernández que dijo que él no se metía con eso porque podría costarle incluso su cargo. Lo dijo en unos cables de Wikileaks que dijo que él no, que sabía incluso que podía existir corrupción y no se metía con eso. Digamos que teniendo un ámbito democrático, nosotros, hay actuaciones que hay que indagar. O sea, hay situaciones que hay que verificar. Y con respecto a este caso en particular, yo no tengo más información que la que está ahí disponible. Pero, evidentemente, ahí cabe una investigación por parte de una entidad que no sea ni militar y tampoco policial. Porque los policías, a fin de cuentas, cuando se trata del poder mismo, la policía no es la más indicada. Y a ese informe de Inacid, ¿cómo se le puso un titular? Dice, caso resuelto. Ya, se determinó que este coronel fue un suicidio que dejó una nota. Pero la nota no necesariamente acredita. O sea, cuando te dicen que dejó una nota, alguien puede dejar una nota. O pudo que sí, que fuera. Pero eso ya por sí mismo no configura una investigación. Una investigación debe incluir, yo lo veo en México, yo no sé si es mucho pedir. ¿Qué pasa en México? Alguien va a un lugar y comete un delito en otro. Y en México usted ve cómo los medios de comunicación, la televisión presenta a esa persona haciendo el recorrido. Aquí se hizo con qué caso. ¿Ustedes se recuerdan? Con Yuri Ramírez. ¿Se recuerdan que se vio el vehículo? ¿Por dónde pasó? O sea, por dónde fue, por dónde pasó, dónde llegó. Aquí tenemos los instrumentos y tenemos las cámaras que la ministra aquí, en los mismos cuerpos armados del país, tenemos las cámaras para determinar a qué hora entró el Ministerio de Defensa. Hay testigos que vieron qué fue lo que pasó en el Ministerio de Defensa. ¿Quién fue el coronel que fue con este coronel al Ministerio de Defensa? ¿Por qué salió de ahí a suicidarse? ¿Por qué se suicidó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el recorrido que hizo? Cuando se le ve, o sea, se ve, porque eso tiene que verse, tiene que existir. Esas imágenes existen, seguro. Cuando estaba adentro, ¿qué fue? ¿A quién trató de abordar? ¿Quién se trató de abordar? ¿Quién se trató de abordar al ministro? ¿Por eso es el memorándum? ¿No quiso entrar a ver a otra gente? ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Cuál era la situación que tenían? Si dice que tenía unas deudas y tenía una situación económica, bueno, pues tiene un nombramiento. No que el nombramiento solucionaba de algún modo las deudas que tenía. Si fue al J1 a retirar el nombramiento y a buscar su nombramiento, en las evidencias del cuerpo, ¿por qué no se cita que estaba también el nombramiento mismo de forma física? Es decir, si él deja una carta, si ocupan un revólver, si ocupan una documentación que está junto a su cuerpo, obviamente, o sea, en un sentido como de lógica, yo no sé bien porque no conozco cómo les digo, pero la lógica dice que si él fue, ¿qué hizo en el J1? ¿Qué le dieron? ¿Les comunicaron que estaba siendo designado? ¿Les comunicaron? Y si fue designado, si fue ascendido, ¿no es que estaría feliz? Entonces, ¿qué es lo que pasa que detona esa explosión? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y eso evidentemente nos lleva a otro tema, nos lleva al tema del rol del Ministerio Público en las investigaciones. Yo no digo, yo no sé lo que sucedió, yo lo que digo es que eso no es suficiente, o sea, no es suficiente, eso es caso, eso así, hecho así, cuando te dicen, no, mira, esto se sucede, yo lo había puesto, lo voy a ver y ya, y caso resuelto, murió. Dicen que lo dejaron abierto el proceso, pero el tono en el que se ha dado te indica que está cerrado, o sea, por lo menos a lo que eso estamento se refiere, y comenzó una hipótesis que comenzaba incluso desde antes, es decir, la hipótesis surge en el momento en que se va a conocer la desaparición, andamos buscando un hombre, cuidado, él se deprime, está en tratamiento de depresión. Si es alguien que tú dices, andamos buscando un hombre que antes intentó suicidarse, bueno, es otra historia, pero había intentado suicidarse, hay datos que faltan, ¿cuál era el nivel de esa depresión? ¿Qué él estaba asistiendo? ¿Qué era lo que hacía? ¿Eso estaba tratado médicamente? O sea, todo ese tipo de datos, porque te digan, no, simplemente era deprimido, ya, eso fue, pum, ya, terminó, no, eso no parece haber terminado. Sería bueno que el Ministerio Público tomara, como dice, el artículo 169, de la Constitución de la República, las hiriendas de las investigaciones en República Dominicana, sea para un aparente suicidio, sea para una muerte, sea para ir al terreno de una escena de crimen, debería intervenir el Ministerio Público y que se viese esa intervención de forma real. Yo sé también que el Ministerio Público carece, digamos, de muchos instrumentos, porque, si quiere intervenir un teléfono, dicen que tenían aparatos, pero yo no lo sé, por lo menos legales no eran, tenían que ir a la policía o tenían que ir a uno de los cuerpos armados a que hiciera la intervención telefónica. Si tienen que recoger una evidencia, tiene que recoger la INACID. Si tiene cualquier tipo de diligencia, tienen que hacerla acompañados de los auxiliares de la justicia. Pero aquí, quien habla es el auxiliar. O sea, te da una solución, ¿quién? La policía. La policía se supone que es auxiliar, no es el Ministerio Público. La magistrada Jenny Berenice Reynoso a lo largo de toda su historia en la carrera del Ministerio Público más de una vez la escuché hablar del rol que tiene el Ministerio Público en las investigaciones. Y entonces, no lo digo solo por este caso, sino en todos los casos uno espera no escuchar el silencio del Ministerio Público que sea esa voz, esa voz necesaria para que se determine lo que pasa. Y esa investigación debe documentar, Zapete lo afirma ahí y la información ha llegado de fuente y ustedes ven que todos los periódicos lo recogen como de fuente. Dicen, antes de que se produjera esto, visitó por última vez el Ministerio de Defensa. Esa es la información y usted la encuentra en todas las notas, pero nadie explica porque no se sabe cuál fue la circunstancia de esa visita, qué fue lo que pasó en esa visita, quién le comunicó que estaba designado, porque no era ascendido, era designado en la tesorería. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone eso frente al salario que tenía antes? Si tenía algún tipo de enfermedad, lo conocían sus compañeros, había comentado, tenía noticias de que iba a ser designado en un puesto de mejor calidad o le tomaba por sorpresa, quién es la persona que le acompañó, qué le pasó a esa otra persona que le acompañó, dónde está esa otra persona, qué destino cogió esa persona y qué destino cogió él, lo sacaron a la fuerza, quién lo sacó a la fuerza, por qué lo sacaron a la fuerza, hay imágenes de cuando lo sacan a la fuerza, para dónde lo llevan cuando lo sacan a la fuerza de ahí, lo repagilan, como dice la gente, del Ministerio de Defensa, y luego está el comunicado, prohíben a los oficiales acercarse al ministro, entonces, eso en sí mismo no dice nada, como lo otro, tampoco dice nada, simplemente son datos necesarios de configurar en una gran investigación, o sea, en una investigación real que te diga, vamos a ver, qué fue lo que pasó, eso como que uno lo esperaría, y yo lo esperaría, obviamente, del Ministerio Público, solo el Ministerio Público está en calidad de decir lo que realmente sucedió, cómo sucedió, que hagan eso, la ruta que hicieron en el caso de, y aquí debería hacerse con más frecuencia, aquí se hizo, con el caso de Junior Ramírez, y se hizo con el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes recuerdan que ustedes vieron los vehículos y que eso lo suministró a la autoridad y dijo, este fue el recorrido que hizo el señor Aquino Febrillet, todo el recorrido se veía de cuando iban los vehículos y demás, entonces, en este caso se puede hacer perfectamente recorrido, hay instrumentos para eso, ahora hay más cámaras, hay un centro especializado para eso, y el Ministerio Público podría, digo, simplemente para que quede todo más claro, o sea, para que esté clarísimo, porque la investigación nunca deja respuestas por preguntas pendientes, intenta al menos dar todas las respuestas, así que, bueno, yo esperaría, si el Ministerio Público dice, documenta, investiga, pero además que sea el precedente para los demás casos que se presenten en el futuro, evidentemente, la familia ha dicho que no va a decir nada por ahora, están esperando el resultado de esa investigación, pero sería bueno porque es como muy concluyente y bien rápido, es rapidísimo, concluyente y rápido, no, no, eso fue así, eso está resuelto, eso terminó, y no escucho la voz del Ministerio Público en ninguna de las aseveraciones que se han hecho hasta el momento, lo que uno tiene es cierta esperanza de que en un Ministerio Público dirigido por la magistrada Miriam Germán y Jenny Berencia Reynoso que está como Procuradora General adjunta, las investigaciones tengan una presencia más activa del Ministerio Público, donde quiera que sea que se realice. Voy a la pausa, ¿me queda cierto? Sí, me dicen que sí y regreso de una vez.